Los próximos 18 meses serán decisivos. Los expertos marcan 2020 como la fecha tope para actuar contra el cambio climático. Apenas quedan unos meses y los países siguen sin adoptar medidas efectivas. Con los compromisos que hay actualmente sobre la mesa de los diferentes países llegaríamos a aumentos de temperatura de más de 3 grados. El objetivo marcado en el Acuerdo de París es que la temperatura media del planeta no aumente más de un grado y medio, pero está lejos de conseguirse. La Unión Europea se comprometió a rebajar las emisiones de CO2 al menos un 40% para 2030, pero movimientos como Fridays for Future piden que se tomen medidas urgentes y más contundentes. En nuestro país el gobierno quiere reducir las emisiones un 20% para 2020. Los ecologistas creen que el plan es poco ambicioso. A nosotros nos correspondería reducir las emisiones al menos un 55% para 2030 para alinearlo con las recomendaciones científicas. Hay países con medidas concretas. Finlandia descarbonizará el país para 2030. Australia instala seis paneles solares por minuto. O Costa Rica, que solo utiliza energía renovable en su red pública. Pero no todos van en la misma dirección. Estados Unidos es el segundo país que más contamina. Pero Trump mantiene su discurso negacionista y, por ejemplo, permite a los estados ampliar la vida útil de las centrales de carbón. Seguías más graves, olas de calor más duraderas o aumento del nivel del mar. Son algunas de las consecuencias que demuestran que el cambio climático ya es un hecho.